Esta canción la preparamos especialmente para ustedes Fabulanzas te hay, sueño hecho verdad Dime qué pasó si en mi corazón brilla un nuevo sol Algo allí también, en tu corazón mágico vino Una historia ideal, comenzó el amor Siempre será igual, un sueño de amor Puede hacer reír, puede hacer llorar Puede hacer soñar Oh, 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 oh Oh, oh Siempre será igual A una historia más Que te hará encontrar Luz donde no hay Ganas de soñar